Qué divertido es manejar un vehículo robado digo comprado. Qué bonito está el cielo, por eso amo la naturaleza. No hubo daño, no se preocupen. Después de un largo día de vagancia digo de trabajo, es bueno estar de nuevo en mi asquerosa, mugirienta, apestosa y horrible casa. Mr. Marihuana fue muy amable en regalarme uno de sus borros. Pero la verdad ese tipo me da miedo, y más porque es un pinche drogata que se la pasa fumado todo el día. Probemos. Pero qué cojones es esto. Me siento raro. Clara Croft, claro que quiero hacerlo contigo. ¿Dónde diantres estoy? Nunca más fumaré esa porquería. Espero que no haya hecho algo indebido. Ya piro, está muy lejos, dame tu moto pendejo. No ves a gusto, me costó el testículo izquierdo, devuélveme el pendejo de los cojones. Salto, salto a un batido que nunca acaba. Creo que tengo mala suerte. ¿Qué cojones es eso? Parece griego. Qué bueno que aprendí griego en la escuela, gilipollas. Esto es el teleturgicón epicalestito, lipo, sisi. ¡Arrodito a ti! ¡Ah, pero qué! ¿Quién eres? ¡Cierro los ojos! Tío gilipollas, has pronunciado las palabras malignas del ritual pagano. Ahora, deberás venir conmigo. ¿Quién eres? No eres digno de saber mi nombre. Soy superior a todos ustedes, humanos. Por favor, tengo muchas cosas que hacer en este mundo, por favor. Bueno, podríamos hacer un trato justo. Te concederé un deseo. Cualquier cosa que tú quieras. La cosa que más anhelas, te será otorgada, solo por una cosa. ¿Qué cosa? Tu alma. Quiero tu alma. Hola amigos y sensuales amigas que están suscritas a mi canal, soy el tío gilipollas, y hoy vengo a mostrarles mi nueva y mejorada casa. Y no, no robé ningún banco, no asalté a ningún peatón, y no abrí la caja fuerte de marulete. Solo vendí mi alma. Síganme, se las mostraré. Uy, me olvidé de la cámara, XD. Este es mi aro de básquetbol. Lo tengo porque soy un jugador de la NBA. Aquí está mi sensual pelota. Estoy seguro que seré más famoso que este. Cállate, Wicho. Estas son mis sensuales piernas. Si se preguntan por dónde atajo la cámara, me laté en la cabeza. Es lo único de tu cabeza que no pierdes, XD. Ese es mi precioso auto. Esperen que, ¿ustedes qué hacen aquí? Aquí debería estar mi esclavo personal. ¿Dónde cojones de metió ese imbécil? De seguro fue a darse un baño en el río. Ahí es donde cultivo ilegalmente marihuana, para comercializarla en el mercado negro. Esperen, no debía haber grabado eso. Aquí está la preciosa entrada. Y aquí está lo mejor de lo mejor. Tengo de todo. Gimasio, laptop, máquinas dispensadoras, sillones, y una cama muy rica. Este es mi sillón, donde Manuela Solega Palma me acompaña. Esto es para mantenerme en forma, y ser el más excitante del mundo. Estas son mis máquinas de arcade. Y esta es mi caja fuerte. Hijos de perra, abrieron mi caja fuerte. Los degollaré a todos pedazos de hijos de... La próxima vez cerraré la caja. Bueno, aquí están mis pesas, las cuales mantienen mi belleza. Esta es mi máquina dispensadora de salarix y sabritas. Esta es mi preciosa cama. Pero como soy tan gilipollas, duermo en el piso. No se crean, tampoco soy idiota, XD. Ahora puedo tomar todas las gaseosas que yo quiera, siiii. Si se preguntan por qué mi laptop tiene ese logo, es porque se la robé a Ale. ¿Qué dijiste cabronazo del... Si se preguntan dónde está mi tele, no. No soy tonto. Se activa así. Estamos aquí, en la nueva casa del tío gilipollas. Ha cambiado bastante, y ahora ya no es un miserable feo sin amigos ladrón violador idiota, que no se baña ni aunque el mundo dependiera de ello. Cállate hijo de... Vete de mi casa, y tú también camarógrafo de mierda. Vete de mi casa. Vete de mi casa. ¡Gracias! Tío gilipollas, así es como me llaman, mi nombre ha ajustado a millones de bandas, todos me tienen miedo, pues solo con mi dedo, podría hacerlos volar de... Hola tío gilipollas, ¿podrías llamar más tarde? Estoy fracasando épicamente en cámara lenta. Qué bueno CJ, pero necesito que tú y la pandilla vengan a mi casa, quiero mostrarles algo. Está bien tío, ya vamos. O al menos los otros, creo que estaré un tiempo en el hospital por mis fracturas. Abre la puerta cabronazo, sabemos que estás ahí, no puedes estar ahí por siempre. Claro que puedo, y lo haré. Vaya a molestar a otra parte y déjese de joder. Cultivo de cannabis, esclavitud, negocio con un ser sobrenatural, asesinatos con un lanzallamas, laptop robada. Si no sale en este momento, nos llevaremos todas tus pertenencias para que puedas pagar tu propia fianza. Si tocaron algo me aseguraré de enterrarlos vivos hasta que se pudran y se los coman los gusanos. Son unos pendejos, devuélvanme mis cosas ladrones, vuelva... Bueno, al menos no se llevaron mi baño cortátil. Siiii. Aquí Timki Winky, pido permiso para disparar unos misiles al baño cortátil del tío gilipollas. Permiso concedido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dibujé el pentagrama y escribí las palabras para la invocación. Cuando el tío gilipollas las pronunció, pude manifestarme físicamente. Ale, ¿que no tienes algo mejor? Pues no dejaremos que te quedes con el alma del tío gilipollas. Así es, no dejaremos que te quedes con el gilipollas del tío alma. Digo, pues yo soy inmortal, así que se joden, jajajajajajaja. Marulete, dispara. He querido hacer eso por mucho tiempo. Ahora yo también soy inmortal, y por lo tanto, ¿podré romperte el orto? Vuelve aquí Maritón, solo te golpearé tan fuerte que saldrás volando al espacio, no te vayas, jajajajajajaja. Tú vienes conmigo, no quiero ir de nuevo a hacerla, espero que hayas dejado espacio para más golpes, buscaré a muchos gángsters, y juntos te patearemos el culo. De haber sabido que sería la última vez que dispararía a CJ, lo hubiera disparado en los cojones. Marulete, eres algo sádico. Es mi forma de ser, y no puedo cambiar. Hola chicos. CJ, es imposible, ¿estás vivo? Digamos que no les caí muy bien. Yo propongo que vayamos a comer pizza. Y dime CJ, ¿qué pasó con Smoke? Digamos que recibió su merecido. Estúpido y sensual CJ, pero ya me las pagarás, tú y todos tus amigos maricas. Hola Smoke, ¿me recuerdas? Si te metes con los Johnson, te metes con todos. Es tiempo de que pagues. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja.